Esto fue Caballito y Sabor de la Habana Un tepita más de aquellos Ah, rico y sabroso Quiero mandarlo todo al vacío Quiero mandarlo todo al vacío Quiero mandarlo todo al vacío Quiero mandarlo todo a tu cariño Y estoy arrepentido De haberte querido tanto Y estoy arrepentido de ti Quiero mandar al diablo el pasado A que el presente cruel me han condenado Y ya que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Ya es fúmate de mi vida, por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Llanto, llanto de recuerdos Cómo pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento y al final Quedarme solo Sin el menor deseo, un recuerdo Me arde con fuego lento y me quema Porque tú tienes todo y yo me quedé sin nada Alcanza una mañana para mí Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya soy llanto de recuerdos Cómo pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento y al final Quedarme solo Solo, solo, solo ¡Agua! ¡Llevo caballito! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Feliz! Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor Voy a quemarme 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 a Mi pobre corazón Así O te quemas tu azúcar Cena Con la gente Hay afina Caballito y Chabón de La Habana Nos vamos para Europa caballero Nos vamos para España Nos vamos para Madrid Nos vamos para Barcelona Nos vamos para Roma Chilano Firenze Luzero Pero me amara fuego Lento tu capricho El falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho El falso amor Quiero quemar al fuego Lento tu capricho El falso amor Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero quemar al fuego Lento tu capricho El falso amor Ya para que Me espumas de mi vida Que ya no es el tu amor Anda Dice Esto va a ir Esto va a YouTube Vamos Y ahora sube lo que sube lo que sube lo Oye Calle fina producciones Production Caballito y su sabor Tela Dice Dice Quiero quemar al fuego Nuestro tu capricho El falso amor Quiero librarme al fin De tu capricho De tu capricho El falso amor Quiero quemar al fuego Lento tu capricho El falso amor Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero quemar al fuego Quiero quemar al fuego Lento tu capricho El falso amor Ya para que Esfumate de mi vida Que ya no sea tu capricho Caracol Y sus Conchas Conchas Voy a llegar Voy a llegar ahí Voy a llegar 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 Che hermano A mí A mí A mí Estos son mis Dos tríos Estos son mis dos tríos Voy a llegar con esto Para toda la batería Positivo Quiero arrojar Por la ventana Todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo De mi corazón A salvo Ya estoy alto De retuendo Cómo pude ser tan tonto De quemarme a fuego Lento Y al final Quedarme solo Muchas gracias Parcito de tres copas Caballero Caballito y Isabel de La Habana Chévere En el caso de uno Gracias